Me miro al espejo y me pregunto dónde voy ¿Qué pasó con la vida que me prometió? Y yo cuando era niño pensaba que la vida era más fácil Y ahora que lo veo no era así Y terminé muy mal ¿Qué pasó? Que todo se quedó Así no volverás Me quedo solo con este dolor Seguiré arrepentido por amarte así Me duele pensar que nunca volverás Llorando por tus besos que se fueron lejos Desde hoy me encantan las canciones más tristes de mi lista Que me hacen recordar Tu partirás Solo, solo, solo pienso que no volverás Llorando por tus besos Yo te quiero La luna era testigo Que una estrella pura se nos llevó Que estas noches que no volverás Mis botellas Mis botellas de alcohol Me duele pensar que no volverás Que no volverás Que no volverás Por tus besos que no volverás Por tus besos que se fueron lejos Por tus besos que no volverás Por tus besos que no volverás Por tus besos que no volverás Gracias por ver el video